Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla, bienvenidos a Intriguever de nuevo. Aquí seguimos, yendo para aquí y para allá, haciendo mil millones de cosas. Seguimos limpiando Oxfords Air. Y ayer ya lo dejamos, ya visteis, con, bueno, bastantes razones para que yo me esté cabreando con Sigur, con Basim también. Y habíamos quedado en lo que es historia principal en que íbamos a ir con Fulke a cargarnos algo de los suministros más importantes que tenga Eithwing. Y bueno, sabemos que en principio lo de Eithwing va, terminaremos asaltando su castillo y esas cosas, pero bueno, queda mucho Oxfords Air por liberar, por recorrer. Y ahora mismo no sé, vale, ¿dónde leches estoy? Santuario Abandonado de Camulus. Esto que hay por aquí, que son colegas, vale, todo esto son una base de colegas nuestros. Vale, es una base de, de los hombres de Guidry, vale, yo venía por el oro este, sigo limpiando sin más. Así que venimos, y listo. Vaya, ya empezamos con la... maravillosas pesadillas. No, venga. Pero yo he pasado por delante, perdón. No me he dado cuenta. Claro, al final yo, por ejemplo, el otro día hablaba de que hoy igual terminaríamos Oxfordshire y va a ser que no. ¿Dónde? Ah, vale. Perdón. Bueno, también estoy dando por hecho que esta llave es la que estoy buscando. Y es que hay varias llaves. Vale, vale. Nada, nada. ¿Qué es eso? Que pensé que sería más rápido lo que quedaba por hacer en Oxfordshire y que va, que va. No queda mucho por ver. Vale, tenemos llave. Vamos a por la otra llave. Lo que no sé, hay dos llaves. Pero un cofre. Bueno, juraría haber visto. ¿Me lo he inventado? ¿Me he inventado que había dos llaves? No, no me he inventado que había dos llaves. Vale, hay otra llave arriba. No sé quién está aquí dentro, por cierto, para hablar. O sea, aquí, esto es el campamento donde está... ¿Ghidri? No lo sé. Vale. Claro, eso es lo que tenemos que parar la... Parar con el Fulke. El tema del... Del cargamento de mercancías y demás. No, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Vale, es desde arriba. Es desde arriba, vale. Pero primero a ver si esto se abre. Vale, igual es que tenía... Claro, no me había fijado. Igual es que tenía dos candados, ¿no? Era el rollo. Necesitaba dos llaves porque tenía dos candados. Quizá el cofre. Tiene sentido. Vale, eso no me importa. Es justo detrás de mí. Vale, vamos a por esas marcas que tenemos ya. Mira, mira, ya sabemos dónde está... Gidrik y sus hombres para cuando toque. ¿Cuántas? Dieciséis. Vale. ¿Creéis que va así? Es que no lo sea. Va simple y sigo dando vueltas. ¿Qué pasará? Porque realmente busca el fruto del Edén, el objeto, la reliquia Isu, bla, 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 bla. Para algo... Para algo más que... No sé. ¿Ayudar a Sigurd de alguna manera? No sé. Pedazo de tal, ¿no? Vale, aquí hay percas grandes... Como siempre, nada que se parezca a una anguila, ¿no? Yo ya sabéis, yo con mis cosas. Vale, esto es una zona maldita, ok. Pero sin vigilancia, solo hay un sello que romper. Vale, te veo. Te veo. Perfecto. Vamos. Voy a tope de... Sí. Como no, yo fuera de juego... Sigo pensando en esas misiones que he dejado, en esos misterios que he dejado colgando, eh. El de la anguila y el del hermano pescado con ojos marrones. ¿Qué es este símbolo? ¡Ah, es una anomalía! ¡Uh, claro! Que hace siglos, desde el principio prácticamente, que no habíamos encontrado otra. Es verdad que esto tenía que ver con el mensaje que recibió... Bueno, por cierto, otro frente abierto. La mítica historia esta de algún día me gustaría salir del ánimo es un momento. Pues todavía estoy en ello, ¿vale? Tengo que buscarle hueco entre las mil cosas que quiero hacer. Vale, vale, vale. Tenemos anomalía. Si os digo la verdad, no recuerdo cómo leches activaba la anomalía. ¿Cómo ha que se ha activado la anomalía? No me acuerdo. Que hicimos una, ¿verdad? ¡Ah, es verdad! Que vimos como un trocito de vídeo. Claro, que era como el Revelation, ya me acuerdo. Pero no... Ah, vale, aquí. Voy a decir, no recuerdo cómo se activaba. Es verdad que esto molaba bastante también. Claro, claro, claro. Ojo, es que este juego, lo he dicho, tiene tan... Bueno, claro, tantos años después, tantas cosas que... ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo te va? Vamos a jugar en el acueducto un poco. Bex, he encontrado otra anomalía. ¿Has decidido llamarlas así? Y también otro paquete de datos. ¿Lo cojo? Si es como el último, vea por él de cabeza. Por cierto, no lo sé, porque ya os digo que jugaré el Mirage dentro de 200 millones de siglos, ¿vale? Pero, bueno, creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Que entiendo que el Mirage no es... No tiene... Un momento presente, ¿no? Que el Mirage simplemente, como iba a ser un DLC de este, nos contará cosas de Basim, pero no... Pero no nada, no avanzará en el futuro de Leila y demás. Tengo... ¿Cómo hacíamos...? Bueno, me acuerdo, tío. Ah, porque sé, porque, claro, eran flujos que tú manejabas. Vale. Si estaba transparente... O sea, si estaba así es que está activo, si está gris es que no. Esta sí está bien. Vale. Si está gris es que no. Tú puedes activar esa. Con esa llego allí. O sea, que entiendo que tengo que ir aquí abajo, ¿no? Primero. Los reflectoros móviles pueden moverse. O sea, no puedo... ¿Por qué me ha matado? ¿Por saltar muy alto? Pues igual sí. Igual aquí si te saltas... O sea, si... Si te saltas demasiado alto te... Fundo. Vale, decía... Eh... Ah, vale. ¿Esta es fija? Vale. Esta es fija. Esta solo se mueve en tal cual está. Vale. 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 Mi rollo es... Que necesito... Que vosotras dos... Pilléis el resto. ¿O qué? Tú cortas el flujo si lo haces, claro. Ah. ¿En serio? Estupendo. Estupendo. Vale. Maravilloso. ¿Y tú qué haces? Vale. O sea, necesito que entre vosotros dos... Me activéis... Me activéis... No se mueve... Vale. Es que el... Los controles de esto está un poco de aquella manera. Vale. Vale, puede ser lo mismo, pero llevado hasta el final, hasta el extremo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo creo que esto es pegado aquí. Y tú eres pegado al final, creo. Y así esquivas la barrera que hay ahí, ¿no? Ah, vale. Por altura igual me callo. Porque como mucho tiene que ser aquí. ¿Hola? Ah, sí. Vale. Perfecto. Vale. Muy buenísimo. hola? Socorro, tío. En principio con esto está, ¿no? Lo tenemos. El modo de resucitar a su hijo. Busca respuestas en cada hoja y guijarro. Podemos aprovechar eso. Robemos el séptimo método, el suero y el catalizador. Debe ser nuestro por todo el sufrimiento que ha causado. Nuestras mentes suenan en armonía como cuerdas simpáticas. Lo haremos cuando llegue el momento oportuno. Me gustaría entender algo de lo que me estáis contando, pero ok. Con esquivar cosas rojas tengo suficiente. Te vas a la derecha, ¿no? En algún momento. ¿O no? Vale, o sea, estás como dentro de esto. O detrás, detrás. ¿Puedo ponerme de pie aquí? Oye, ¿vosotros dos también podéis oír esas voces? No sé a qué te refieres. Por aquí no se oye nada. Mierda. Bueno, ya tengo el segundo paquete. Ah, solo yo. ¿Lista? Solo ella, vale. Pensaba que lo estaban oyendo todos. No sé si esto ya pasó la primera vez. Hice el mismo comentario que puede ser. Vale. ¿Cuántas figuras había ahí? Vale. Bueno, nada, esto... La verdad es que esto desde aquí dentro yo no podía verlo. No sé si saliendo del Animus en el ordenador o de alguna manera de ir viendo el progreso que tenemos en esto. Creo. ¿Verdad? Nosotros aquí no podíamos ver nada. Ok, bueno. Venga. Vamos a ver quién es este colega y a pegarnos con él. Vamos. Vamos. Eh... Caballito. Que algún día... Bueno, no te voy a mentir. Es decir, algún día me acordaré de tu nombre. Lo dudo. 800 metros para un fanático. A ver qué pasa. Voy bien de salud. Creo que voy a tope de energía también. O sea, de energía no. De como se llame la barra de las aptitudes. Así que podemos probar a ver quién es este colega. Qué buenos tiempos aquellos en los que mataba como si fuera John Wick con una flecha, ¿verdad? Cuando jugábamos en modo normal. Jajaja. Jajaja. Qué tiempos aquellos en los que hasta podía cazar y todo. Eh... Vale, tú. A ver, este colega se está yendo y... Bueno, pues nada. Voy a... Voy antes aquí. Ya nos encontraremos con el fanático. Es que no sé. Supongo que va a caballo. Bueno... Vale, a lo mejor... A lo mejor aquí no. Porque aquí entiendo que vendremos en algún momento. Oye, aquel tío no se mueve como muy rápido. ¿Va a caballo o en qué leches va? Se mueve como muy deprisa, ¿no? Va en barco. Está en el... Está en el río. Pues no, va a caballo. Lo que pasa que va a toda leche. Vale, colega. No me gusta que estés rodeado de gente. A ver. Uy. Casi te atropello. Vamos a ver quién eres. Cuthbert. 160. Igual... Igual como demasiado, ¿no? Igual creo que me saca demasiado. Perdón. No recuerdo el otro hogar en Duyón que nos cargamos cuánto era. Pero bueno. Vamos a probar. Cuthbert. Un hombre intenso y profundo. Lamenta la muerte de sus víctimas y a menudo destina plata a sus funerales. Es un ayudante leal del yunque. Vale. Vale. Es que claro, si me pego con él en mitad del camino van a venir los soldados que tenemos justo detrás. Entonces estaría bien sacarte del camino de alguna manera. A ver si lo consigo. Ey, colega. Vale. A ver, vente. Poder 160 creo que es demasiado, ¿verdad? Se me está yendo la pinza, creo. Pero bueno. Probemos. Tú, hijo de capullo. Aquí. Vamos, vente. Te podré envenenar. Eso es importante. Vale, 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 vale. El colega me revienta. Si me toca, me destroza. Si me toca, me destroza. No le he dado ni una vez. Vale, no. Es que es inmune al veneno. Ok. Es inmune al veneno. Vale, nada. Todo, todo malo. Vale, ya sé por qué es inmune al veneno. Joder, encima rápido. Que bueno, tío. Vale, inmune al veneno. Y esto. Vaya patada más. Guay. Pero bueno, aún así con un poder de 160 ya lo veis. Me da dos veces y me destroza. O sea. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va. Buf. Aparte, no he guardado antes de pegarme con él, por cierto. Bueno, pues mi amigo Kurzbert... No. Todavía no es el momento. Al menos que deje de estar en rojo, ¿no? La pregunta es, ¿y dónde me sacan ahora? Pues lo último que guardamos fue hace un rato, ¿no? Ah, pues no. No hace tanto. No hace tanto. Eh, eh, perdón. Vamos a desmarcarte. Y vamos a seguir a lo nuestro. Que es... Ir aquí. Ir ahí. Vale. Pues ha guardado mejor. O sea, mucho más guay de lo que pensaba. Pensé que tenía que irme súper lejos. Es que la otra vez el grandullón, el Horsa, creo que se llamaba. Debía tener... O sea, no más de 50 niveles de diferencia conmigo. Entonces, pues yo estaba en blanco y pudimos con él bastante fácil, ¿no? Aparte que siempre que lo del veneno no funciona tengo un problema. Y aparte que este tío rápido y bueno. Muchas cosas. Pero ya le llegará el turno, ya le llegará. ¿Cómo voy a ser capaz de hacer esto? ¿Cargar cajas? Puede ser. Soy muy mayor. Y esto pesa mucho. Gustaría leer. Tengo que acordarme de guardar las cajas en el cobertizo antes de que lleguen las lluvias. Ojalá estuviese aquí Rose para ayudarme. Me empieza a fallar la memoria. ¿Dónde está Rose? ¿Se fue hace tiempo? A ver, yo te puedo ayudar. ¿Cómo voy a ser...? ¿Algún problema, granjero? ¿Rose? ¿Eres tú? No, soy Rose. ¿Eres tú? ¡Hija mía! ¡Qué emoción! No me lo puedo creer. Creo que te equivocas. Estaba deseando volver a hablar contigo. Tú y yo no hemos hablado nunca. ¡Rose! 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 No bromees con tu padre y su mala vista. De acuerdo. Me alegro de verte otra vez. ¡Qué alegría tenerte de nuevo aquí conmigo, Rose! Me encuentro cansado. Muy cansado. No puedo guardar esas cajas. Vale. Yo las guardo por ti. Llevarlas al cobertizo por ahí. Eso es, Rose. Justo ahí. Siempre has sido muy lista, hija mía. Pon las otras ahí también. Vaya hojazos que gasta el perro. Bueno, echémosle una mano, ¿no? Tampoco... Tampoco... Será suficiente o habrá más cajas? Pedazo de perro. ¿Todo bien? Por... O no son aquí. Una nota más hay aquí, creo. Padre, he hecho lo que he podido por estas gentes, pero la enfermedad es muy severa. Apenas queda nadie a quien atender y no tengo fuerza. Regreso a casa, padre. Tengo muchas ganas de volver a verte, Rose. Una carta de que volvía de algún lugar aquí, ¿no? Entiendo. Vale, no sé. Igual hay alguna que no está donde debería o... O hay que dejarlas aquí dentro. Si no fuera. No es. No es. No es. No es. No es. Hay que dejarlas no aquí dentro, sino fuera. Creo que es que no es de dejarlas debajo del tejadillo, sino dejarlas aquí más afuera. Me has sido de gran ayuda, Rose. ¿Recordamos viejos tiempos? ¿Te cuento cómo cortejé a tu madre? ¿Por qué no? No te cansas nunca de oír esa historia. Cuando era joven, me enviaron a atender el ganado de un gran lord. El primer día, al llevar las vacas al establo, vi a la muchacha que las ordeñaba. Su sonrisa era como el sol en una tormenta. Nos gustamos mutuamente. Y nos metimos en un pequeño almacén para conocernos mejor. Bueno. Creo que le dejaremos, ¿no? Duerme bien, anciano. Le dejaremos descansar. Aunque... Aunque la historia continúa. Espérate, igual tengo que escuchar más, o...? Y luego... Ah, pues sí. Hay que escuchar la historia entera. Ok, ok. Sí. Por dónde iba. Tu madre y yo nos metimos en un almacén. A pasarlo bien, sí. Sí. Bueno, el dueño de la hacienda nos pilló en pleno júbilo. Se puso hecho una furia y cogió un hacha. Y yo estaba como Dios me trajo al mundo. Tu madre, que era muy lista, dijo... Amo, este muchacho puede conseguiros mucha más leche de la que necesitáis. Al amo le gustaba mucho la leche y dijo, tráeme la leche y quizá me apiade de vosotros. Nos vestimos, salimos corriendo hacia el establo, ordeñamos las vacas a toda prisa y volvimos con dos cubos. El amo cogió una cuchara y probó la nata. Satisfecho, le pidió a un sirviente que pusiese los cubos a la sombra y dijo... Más. Inmediatamente, amo, dijo tu madre mientras salíamos. ¿De dónde vamos a sacar más? Pregunté yo. Las vacas están secas. Vale, entiendo que hay que no poder dejarle descansar al pobre que me cuente la historia. Tengo que saber lo que pasó. Sí, las vacas están secas. Tu madre me dijo que no fuese tonto. Dando un rodeo me llevó hasta los cubos que estaban en la sombra. Se los volvimos a llevar, claro. Llevaremos otra vez estos cubos y diremos que son nuevos. Así que le llevamos al amo la misma leche. Volvió a quedar complacido y nos pidió más. Y volvimos a hacer lo mismo. Al rato, el amo tenía diez cubos según sus cuentas. Así que nos dio su bendición. Robamos un caballo de los establos, nos fuimos y nunca volvimos. Poco después naciste tú. Eras un bebé precioso. Qué contentos estábamos. Te pusimos Rose, como la vaca. Eso me recuerda el anillo de tu madre. Quería que lo tuvieras tú. Toma. No, no puedo aceptarlo, ¿no? No sé qué decir. Deberías quedártelo tú como recuerdo de madre. Qué buena eres. Ya pasará a ti cuando llegue el momento. Tengo que irme, padre. Cuídate. Siempre es un placer verte, Rose. Vuelve pronto. No me canso. La verdad es que no me canso de estos eventos de mundo. De estos... Todos en general, pero de estas historias. Y al final del juego, pues... En algún momento a lo mejor he hecho las cuentas. Pero son un montón, la verdad. Vale, voy a quitarle la marca a mi amigo el... A mi amigo el fanático. Ah, no. Esta es la del castillo. Vale, de todas maneras... En Eton, en la parte occidental de Oxfordshire. Tiene que ser... Por aquí, ¿no? Al sur de la guarnición de ley. Al sur... Ah, vale. Es que Eton está aquí. Ok. Sigue avanzando de una laguna. Al sureste de una laguna. Sí, por aquí. Sí. Vale, bueno. Vamos a... Tengo que intentar esquivar porque no quiero parar ahora mismo ahí. Quiero ir primero aquí. Pero vale. Vale. Vámonos. O sea, tumbas... Rose, mi querida hija. Aunque estoy perdiendo la memoria... Oh, nunca te olvidaré. No olvidaré tu risa ni tu dulzura. Ha sido una bendición tener una hija como tú. Descansa en paz. Ostras. Y la mujer, claro. Vale. Pensé que estaba volviendo, tío. Pensé que volvía, pero no va a volver. Vamos a ver. Vale. Será la misma. ¿Sabes que una vez sorprendí a tu madre con el herrero? No. Dios, esa sí que es una buena historia. Y el herrero nunca pudo volver a sentarse. Eso me recuerda el anillo de tu madre. Quería que lo tuvieras tú. ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? Nunca va a tener a la hija de verdad para dárselo, así que... Gracias, padre. Así tendré un recuerdo de madre. El anillo de Rose. Qué guay, tío. Qué guay, barra. Qué triste y qué horrible todo, pero qué guay. Estaba pensando si aparecería por aquí, tal que por aquí tenemos alguna cosa, en fin. ¿Os acordáis, no? La esta de Goneril, que dice que quizás sea una llave. El báculo de Diza, que teóricamente se lo llevaba. El mítico Pein, eh. Yo hay cosas aquí que no sé si son bugs o que son para algo en algún momento. Este anillo, que no recuerdo ni de dónde lo saqué. Bueno. Nada. Hasta más ver. Pero qué guay el detalle de... Sí, señor. Qué bien el detalle de las tumbas. Qué guay. Y el anillo no lo he mirado, eh. El anillo a lo mejor simplemente se queda como una baratija que puedas vender y ya está, eh. No debería. Si es así, no debería haberlo pillado. Pero bueno. Me da que si no lo pillo yo... Alguien se va a aprovechar del hombre este más tarde, más temprano. Paso de ti, lobo. Vale, igual no paso de ti. Tengo debajo. Tengo debajo, vale. Ahí es donde se supone que tiene que estar la emboscada de Fulke. Pero veis algo que se parezca a una entrada. Vale, desde aquí. Desde donde es... Vale, desde donde es la emboscada. A ver si puedo. A ver si puedo colarme. Oye, tú. Oye, tú. El tesorillo. Vale, a ver si puedo entrar en la mina esta. Entiendo que aquí en Eton hay una mina para colarme. Establos. Vale, ahora ayudaré a Fulke con eso. Lo primero es lo primero. Tengo que la llave. Vale, para esto. Veo un esqueleto. Vale, con solo esto. Esto se mueve, sí. Ah, era lo de las pistas sobre la orden. Vale, tenemos a un tío. Murcel, heredero de lo que dice. Ok. ¿Y esto es un mapa de tesoro? Mapa de tesoro. Uf. Muchas cosas. Vale, vamos a ir un momento a la puerta. Y ahora miramos. Vale, a ver. Vale, tenemos a un colega. No tallada en la cámara cerrada. Yo no merecía este destino. Lo di todo y así se me compensa. Encerrado entre estas paredes. Abandonado hasta que muera de hambre entre antiguos grabados cubiertos de enredaderas podridas y fango. El hombre que me hizo esto se hace llamar El Torno. Ojalá arda en el infierno. Su verdadero nombre es Mucel y trabaja como constructor de barcos en Buckingham. Si lo encuentras, véngate por mí. Vale, Buckingham. Reparando barcos cerca del muelle de Buckingham en Oxforshire. Clérigo Mucel, El Torno. Mucel se incorporó a la orden gracias a su compañero el Yunque, que lo sacó del servicio del joven Aetheldred. La orden valora su pericia en la construcción de barcos y en la creación de instrumentos de tortura con madera. Vale, marcar el blanco. Ya iremos a por ti. Un más dos. Resistencia a pesados en armadura. Vale, te vas a quedar ahí yo creo. Medallones. La llave de Eton. Esto no se supone que lo acabo de abrir. En fin. Quizá no, eh. ¿Qué más? Ah, claro. Mapa del tesoro de Oxforshire. En los berzales del sur de Oxforshire se extiende una vasta pastura. El ganado me protege. Sus murmullos y balbuceos se expandan a los malos demonios. Busco un árbol peculiar que arroja su sombra sobre unas pequeñas ruinas. Mallarás donde las aguas solían fluir. Todavía conservo el brillo perdido de sus olas. Sur de Oxforshire. Vale, lo miraré cuando tenga un ratito. Ahora cuando acabemos lo de... Lo de Fulke, supongo. A ver, hablemos con ella. Ah... ¿Tengo dinero suficiente? Yo tendré otro trato. ¿Y si te cuento una historia? Eso sí, a cambio de tus productos. Curiosa oferta, Danés, pero la acepto. Cántame una de tus sagas. Vagaba el viento salvaje. Los mares escupían sal. Dormía sosegada la noche. Irdióse el sabio Odín y se despidió, calzando botas de cuero. Un comienzo tedioso. Espabila. Mucho, mucho antes del principio. Antes de ti, de mí y de todo. Abrió Odín su ojo solitario. Y observó y parpadeó y retumbó el trueno. Ese tal Odín es uno de tus dioses, ¿cierto? Arde la luna roja. Espumea el mar dorado. Recita Odín las palabras. De acuerdo, esto no es lo que yo quería. Déjalo ya. Retuércese la serpiente. Loki aúlla. Rezuma ponzoña de las fauces. ¡Basta, basta! ¿Es esto una maldición nórdica? ¡Vete, largo! ¿Y cómo termina? Todos mueren. Vale, creo que... No sé si funciona o no. Dijo que había soldados de camino. Bueno, si lo sorprendemos con ese aceite, Edwin tendrá menos refuerzos. Tengo visiones de hombres en llamas. Oigo alaridos de soldados. Si dejamos el aceite y las provisiones cerca del heno, arderá como el fuego del infierno cuando lleguen los soldados. Suena bastante horrible. La verdad. Porque está todo el suelo lleno de heno. Está todo el suelo lleno de heno. ¿Realmente tengo que colocar algo? Está todo bastante bien colocado, ¿no? O sea, yo creo que ya está todo en posición de poder quemar aquí a medio mundo. ¿Quieres que prepare algo más? Pon las jaras de aceite en el camino principal y prepara la trampa. Pero están ya más o menos, ¿no? O sea, se van a poner... En medio, digamos. Vamos a leer. Lo que sí quería es que esta gente se largara. Eso es verdad. Bueno, el camino principal... Entiendo que es ahí... ¿Lobos? Vale, yo creo que es suficiente, tú. ¿Me verán? Bueno, también te digo que el primer viaje... Va a ser ahí en medio. ¿No? Un par de puertas estandartes y unos cuantos. Vale. ¡Activa la trampa! Cierto. ¿Y el mercadero? ¿Qué coquetaría aquí todo el día? Ya aparecerá. Quedémonos aquí por ahora. ¡Ah! 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 Quedarlo todo ya. ¡Oh! Pues ha sido un buen viaje. Hablemos tú y yo, amigo Vale Au No Vale, 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 vale Nos estamos juntando mucha gente aquí, eh No me mola Ah, no tengo flechas Todos seguidme Dios no nos abandonará Atacad por la espalda Dios no nos abandonará Ellos no pueden activar las cestas, supongo Tengo que ir a por el arquero de arriba Me está Leventando No sé que a lo mejor full que iría Pero que va A ver tú, que eres el listo Te has subido en cuanto has podido Ah, vale Que no eres un arquero normal ¿Qué eres tú? ¿Suficiente con este, estamos? No, aún queda alguien Te desangraré Ese era el último Edwin jamás recibirá la ayuda que está esperando ¿Algún problema? No Más bien al contrario En San Albano Tu hermano dijo ser pariente de los dioses ¿Es cierto? Desciende De los vástagos de los arcontes No creo No pretendo ofenderte, Fulke Pero apenas la mitad de lo que dices Tiene sentido No sé ni lo que dices Es cierto Suelo sobreestimar a mis interlocutores Hombres que temen la condenación Cuando la ignorancia es el peor de los males ¿Qué ignorancia? ¿Qué frase más perfecta? Te lo preguntaré directamente ¿Desciende tu hermano de los dioses? ¿Puede que él mismo sea uno? Creo que no Es una sandez A veces me lo pregunto Me preocupa tu cordura A ver Podemos decir que tengo la duda Pero Creo que no ¿Cómo va a ser eso posible? Ni tú misma creerías algo así ¿Verdad? No insinúo que sea la luz Que todo lo gobierna Pero Sí un dios menor Imperfecto y dado a la tentación Sigurd es tan solo un hombre Hijo de un rey Y hermano mío Por muy altivo que sea No es un dios ¿Y no es posible que su linaje Fuera engendrado por un dios En una era remota? No tenemos tiempo para esas fantasías Fulke Es hora de que me reúna con Gidrich Debo ver como van los preparativos De la santo Buena suerte Eivor Aquí estaré Razando por las almas de los muertos Antes de ir contigo Bueno Gidrich sí que sabemos dónde anda Pero bueno Antes hay cosas que hacer Subimos Puntos de habilidad Vale Claro Gidrich supongo que será Paso antes del asalto Digo yo Ya apuntando hacia el asalto Entiendo Vale Vale Pero antes Tenemos el objetivo de Buckingham Tenemos lo del sur Tenemos lo del castillo Vale Vale Hacemos un sur Sur y objetivo en Buckingham Vale Vamos a hacer eso Vamos a hacer un sur Y luego objetivo en Buckingham Con un poco de suerte Hoy acabamos O sea Miento No acabamos Oxforsair Pero al menos Hacemos el asalto A la fortaleza de Edwin Y tengo miedo De que pase ahí A ver No sé Con Seaworth Quiero decir Y con Pazim Y con Ya veremos Encontramos el artefacto Sea lo que sea Uh Qué pedazo de luna Al final Por cierto De las partes De De las partes De la armadura Esta que me molaba Que era la del Magister Creo Encontré dos Solo ¿Verdad? Lo digo porque Me gustaría Cuando volvamos Pues no sé En un par de días O tal A casa Me gustaría Hacer lo que os decía ¿No? Quitarle todas las mejoras Que le he puesto A este A los ropajes Del clan del cuervo Y si tengo otro conjunto Que me mole Como ese Estéticamente Digo Ponerlo Pero bueno Veremos También te digo Que un Bueno no lo sé Si más adelante El juego me lo permitirá Es un juego Que creo que De primeras No te permite Cambiar la hora Entonces no sabes Cuando es De día De noche Etcé Un conjunto Que su mejora Sea Que haces más daño De noche Pero tú no puedes Decidir Cuando es de noche Está bien Pero En fin Pero bueno Estéticamente Es que me molaba Bastante ¿Qué tenemos aquí? Vale Me he bajado Como a 200 kilómetros Del sitio Perdón ¿Veis algún hueco? Bueno esto está bloqueado ¿No? Como narices Como narices Desbloqueas esto Espera Se puede entrar Por aquí Tiene sentido ¿No? Si Que no veo Nada Loco De verdad Que no se meta En la Me da mucha rabia No se meta En el hueco Vale Asesinato En Buckingham Quitamos a otro Más de la orden Y nos vamos A la misión De Gedric Que supongo Que será El asalto El asedio A la fortaleza De Idric ¿No? Vale Este tío Se supone Bueno Llegamos Y lo vamos A ver en rojo O sea Que Se supone Que es Que está En la zona Del muelle Del astillero Lo que sea Yo entiendo Que era un perro Sobando ¿No? Nadie se ha cargado Un perro Y lo ha dejado En mitad De la Nada Vale Estás por aquí Estás ahí Te tengo Muy apacible Muy tranquilo Todo ¿Qué tal amigo? Momento Sniper No sé si se refiere No se refiere Al rey Alfred ¿Verdad? Uno menos Hemos creado Un puesto En la torre romana Desde allí Tenemos controlada Toda la zona Y al sur Se avista Northwick Dile a la lira Nuestro maese Que todo marcha bien Y que mi objetivo Es beberme toda la cerveza De la Anglia Oriental Me da igual Lo que diga el padre La lanza de Fresno Vestiga la alta torre romana En Northwick Y la lira La música Querido torno Es un pasatiempo Que me consuela Aparto a un lado Los actos brutales Y los planes sangrientos Para dejar que mi espíritu Divague De nota en nota Sobre un escenario Del pueblo Vale Aquí la máscara Entiendo Que es lo que me Tal De facto romano Otro medallón Dos Más tres En daño Enemigos De élite En arma Vale Esta la teníamos Tres con dos Bueno Pues nada Lo más cerca que podamos De Gidric Y nos vamos Bueno Gidric tenía No Tenía viaje aquí Vamos desde ahí A la cazadora del asentamiento Le interesa la fauna de Inglaterra Llévalé trofeos Y no sé qué más Ahora estoy jugando Bueno Menos mal Que no tarde mucho En poner En poner la ventaja De caer desde alto Porque madre de dios La de veces que habría palmado ya Pero bueno Nos conocemos ya Yo creo Vamos allá A ver qué pasa No tengo Bueno Tengo tres Si veo algo Tengo que intentar cazarle Vale Vale Estabas Con Muchachos Estamos contigo Los muros de este casillo No bastarán para detenernos No Gidric Eivor Ya le has asestado un duro golpe a Edwin Desde luego Pronto sentirá las consecuencias Excelente Mis hombres quieren asaltar la fortaleza Perfecto Pero sería una insensatez atacar ahora ¿Y eso por qué? Porque Edwin cuenta con demasiadas trampas y defensas Nos desmembraría con sus Yo saboteo Vosotros entráis Prepara tus hombres Yo entraré por mi cuenta Y veré qué puedo hacer con esas defensas Por mis codos y tobillos Eres duro de pelar Vale Nosotros saboteamos Y preparamos el asalto Ok Vale Ya que vamos a estar por ahí dentro Deberíamos intentar hacernos con ese tesoro Vale El sitio parecía gigantescamente enorme Cuando lo vi de lejos Y no quise ir A ver qué pasa Estoy poniéndonos la capita Va a decir si habrá posibilidad de... Si no Tiene mucha muralla por aquí Por donde poder colarnos A ver... Al lío Vámonos No, no quería hacer eso Perdón No estoy seguro de si tenemos Marcado a todo el mundo Bien He entrado Ese tío está de espaldas Vale 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 Mi idea es... Puedo subir Por aquí Arriba del todo O no me dejas Sí Vale El sitio es... Bastante enorme Así Vale No, no me voy a adentrar más Vamos a intentar... Hacer lo que tenemos que hacer No voy a matar a nadie ¿No? Así No Es que ese colega Si me acerco Me va a ver Creo Voy a ir poniendo trampas No creo que nadie caiga Pero bueno Vale Esto lo podemos sabotear Las espingardas Son ballestas gigantes Debo desactivarlas Espingardas No sabía que... Bueno, entiendo que es un hombre De verdad Pero ni idea No tenía el gusto Quiero quitarme de en medio A este colega Pero esto... El rollo que es destruirlo Entiendo Pero ahora mismo No quiero Bueno Bueno, lo puedo prender Y que... Puedo prender Y que llame la atención No lo sé Aquí hay otra de estas ¿No? Otra espingarda de estas Sí Vale Vale, no parece que llame la atención De nadie Mejor Ok ¿What? ¿Ese cambio loco de cámara? El tío está mirando hacia aquí ¿No? Creo No No lo sé Sí Vale ¿Vas a venir? Estáis muy lejos Eso está sin sabotear Ah, claro Que estos hacéis No puedo sabotear Los calderos No tengo Va Vamos Cúrate, colega Estoy irregular Me vas a quemar Tú Me las pararás ¡No! ¡Apágate! Ríndete, escoria ¡Espera, padre! ¡La justicia de Dios te aguarda! Vale, suponía que alguien venía a seguirme Que esta está sin quitar ¿No me deja? Si no, si no me ha visto, tío Oh, de verdad Sé que es un bug Pero debería dejarme matarlo Pues nada De verdad Vale, no es el mejor sitio Porque no veo un carajo Porque no veo un carajo Vale, me he puesto justo delante De la spin No sé cuántos No aguantarán mucho más Uy, no quería hacer eso Vale, me queda por destruir No veo nada Esto ¿Dónde? ¿Quién me está disparando? No sé quién me estaba disparando O sea, al menos le podría abrir la puerta ¿No? Ok Pues ya irá por él No lo sé Al menos que vayan entrando Y me ayuden Porque total ya Ya que no se han visto No, ya que estoy Espérate Vale Voy a decir que entran Supongo que no valdría Tocar el cuerno Y ya ¿No? Buah, me voy a matar Casi Venga, que corri yo más que tú Vamos Por cierto Siguri Deberían Ahora que van a iniciar el asalto O estarán aquí ahora O aparecerán, ¿no? O qué? O van a venir después de toda la fiesta Cuidado que voy Yo digo que esperemos Hay demasiado Esto complicado Perdón, perdón Yo digo que esperemos Hay demasiado en juego Soy el gran Sigur Señor de Mercia Oriental Y digo Que luchemos Eres un buen hombre, Sigur Y te agradezco Cuanto has hecho Pero no lanzaré un ataque Sin Eivor Aguardemos Ya está listo todo, va ¿Y seguro eso? Quería pasar bastante de mí ¿Me daba por muerto ya? No sé Mi hermanito cada vez Me cae regular Peor ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está ¿Has clavado ya postes de avellano Y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Gidrich Ve pues Tu amo te espera ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eivor Son visiones Profecías de los dioses Visiones Visiones Hoy le dedicaré un sacrificio a Tyr Señor de la justicia Heraldo de la perfecta victoria Sigurd Que profecías Estamos listos para atacar el castillo, Eivor Todo augura una buena batalla Repito, entiendo que son Que el guión tiene que ser así Pero me saca de quicio Que no hablen Entre ellos Eh, al lío Estamos a punto Vamos Vamos allá Va El sitio es bastante bestia La verdad Este es mi primer asalto A un castillo, ¿no? Asedio y demás Sin En modo de dificultad difícil ¿No? Creo Uh, espérate En modo de dificultad difícil Que hay cosas que no es Claro Que hay Que hay puntos de habilidad Que no he puesto 6 de daño de ataque por detrás Vale Esto Que sigo en plan Completismo Vale Al lío Uy, wow Joder, al lío Casi me revientan Nada más llegar Vale, una puerta Que abrir Ah, el puente elevadista Hay que bajarlo Bueno, entiendo que hay que entrar ahí dentro Y bajar esta cosa, ¿no? Hola, chavales ¿Cómo leches se baja esto? Buena pregunta Hola Dejadme salir Buah Ostras Estaba tan mal de vida No me he fijado Para variar No me he fijado La verdad Y que también Debería ir Directo al grano No sé dónde se abre esto No será abajo En la puerta, ¿no? O habrá algo que poder A ver Y no me he fijado La verdad es que no me he fijado En mi vida Seguramente estaba tocado Y no ha sido para tanto O yo qué sé Porque el que me ha reventado Era un soldado normal ¿No? Pero vamos Ha sido saludarle Y me ha dado Los buenos días Me ha dado los buenos días Me ha preguntado Que tal mi familia Vamos Hasta luego Si me vuelven a matar Nos ve Bueno, espera ¿Puedo guardar ahora? No, ahora no me deja Bueno, si me vuelven a matar Nos vemos ya En donde empieza la fiesta ¿A que no me veáis Hacer esto Todas las veces? Porque el puente elevadizo ¿Se podrá cortar algo Yo con el arco? Entendía que era Vale, sí Creo que puedo Hacerlo Espera Claro Ese sí Vale, vale, vale Pensé que era desde dentro Pero no, no, no Es a lo A lo bruto Pues a lo bruto vamos Vale Sorpresa Vale Vale El golpe de un tío normal Me baja Un tercio de la vida O sea que Cuidadito Siguiente paso La puerta Ojo con el aceite Ojo con todo Eso sí que tiene que ser Desde dentro ¿No? Me voy Me voy Nos vemos dentro Aquí hay mucha gente Tío Vale, eso es esta rueda Que tengo al lado Sí, es esto Vamos Al principio quitando el equipo que hay al fondo Tesoritos que hay por aquí Bueno, si veo alguno de camino Puedo pararme a por él Moriremos por ella Estoy llegando Aparte tengo que abrir la puerta Entiendo, ¿no? Al osco de chica Hay mucha gente Vale, está todo abierto Yo tengo muchas Hachas que repartir Vale, a ver ¿Dónde estás? Vamos a jugar tú y yo Cuidadito que la señora pega Vale, vale La señora pega mucho Espérate No tengo vida, ¿eh? Tendría que tirarla al suelo O buscar vida por ahí Vale, la veo La veo La veo La veo La veo Quieto Afecto de vida Vale 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 Quédate ahí Vamos No veo Mucha gente Es que me gustaría ir Con más seguridad No tengo nada de vida Por ahí alrededor, ¿verdad? Quieto Yaki-chan Vale Vale Que acaba de tirar Pero bueno Pero bueno Señora No, no, no se cure Tenemos La tenemos La verdad es que el modo difícil mola, ¿eh? No te voy a decir que no Un poquito de dificultad Está guay Y pelea bastante mejor De lo que pensaba La señora esta Ya tienes tu piedra ¿Qué hacemos con ella? No quiero matarla, la verdad No, no Que se quede con Gedrick Pero él la matará ¿O qué? Esta opción me gusta Pero no sé si significa Que la va a matar O la va a tener presa Sin más Exiliarla Con lo guerrera que es Supongo que volverá, ¿no? Has luchado con honor y propósito Por eso Te dejo en manos de Gedrick Él se ocupará de tratarte bien Siempre que renuncias A tu amistad Con ese vacín rebosante de meado Que es el rey Alfred De acuerdo Llevaosla Vale No sé No sé, igual me he equivocado Pero me parece mejor esto Que exiliarla No, he luchado por esta tierra Y No sé He cumplido mi promesa Y confío en que tú harás lo mismo Nuestros pueblos son ahora aliados Sí, nos has ayudado, Eivor Te lo agradezco Y siempre que nos necesites Haré cuanto pueda De acuerdo Cuento contigo Yo no me entretendría en saquear El rey Alfred está en camino Y no viene solo Ya Es verdad Que vienen los refuerzos, claro Tienen tantos dioses Que no sé cómo hacen Para llevar la cuenta Cualquiera diría Que cada semana Se inventan uno nuevo Y esas piedras Con forma de falo Que tenían en su campamento Piedras de la fertilidad Malditos primitivos Vale Algo por aquí Que podamos rapiñar Vale Eso Ahora mismo Me centro en esto Y en la piedra Supongo Volar eso No creo que tenga mucho sentido Ahora mí Pasa que directamente Habrá cinemática Supongo A ver O quizá No Una pieza de la armadura De Magister No Un escudo Protección de los Sí, sí Mi señora Siguiendo vuestras órdenes Estamos vigilando muy de cerca A esos daneses miserables Que ensombrecen nuestras tierras Envío a este emisario Para informaros Mi muy estimada señora Que esos mismos daneses Fueron vistos en la compañía De la maldita Fulke Aparentemente Se las ha ingeniado Para escapar En este preciso instante Mientras os escribo Se dirigen a la torre abandonada Donde el taimado amigo De la hereje Que ya no es un obstáculo Para nosotros Paul Se estaba escondiendo Vuestro humilde siervo Vale No sé Sí, bueno Allí Por eso aparecieron allí Claro Porque sabían que íbamos Pero ese informador No No es nadie Que yo sepa No sé No sé Bueno Señora Si se diese la necesidad Seguís contando Con mi ayuda En forma de soldados Y suministros Alfred que viene de camino Vale ¿Están discutiendo De algo estos? ¿Están buscando la piedra? ¿Ves? Las marcas de los antiguos Los Isu Dioses engendrados Por dioses Esto Lo he visto En algún lugar Conozco estas palabras ¿Eh? Tú también Claro Quien se haya En un umbral Debe observar Con atención Cuanto lo rodea Pues quien sabe Que enemigos Le aguardarán Al atravesarlo Ya crucé esta puerta Una vez Iba acompañado De Sigurd Fue en un sueño No solo una vez Sino mil Mil veces Está claro que va así Lo ve todo ¿Qué dice la piedra Sigurd? ¿Te está hablando? Sí Pero las palabras Son Borrosas Y sin embargo Comprendo su significado Y el fresno Veo el gran árbol De la vida Sus ramas Se alzan Hasta el cielo Se abren camino Es tal y como prometiste Basin Tus predicciones Serán ciertas Eivor Soy más de lo que Aparento ser Mucho más Esto es magia tenebrosa Seíder oscuro No lo escuches No Esto es real Esto lo es todo A las murallas Ya llega Alfred Vamos Viene Alfred El rey Alfred De Wessex Se dirige hacia aquí Con sus soldados ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados No tenemos ninguna oportunidad En ese caso Debemos parlamentar con él Seré yo quien hable Y el rey de Wessex Escuchará Confías mucho en eso No sé yo Tengo entendido Rey Alfred Que no gozáis De excesivo afecto Aquí en Mercia No Pero estoy cerca De Wessex Donde escucho Alabanzas Noche y día Volved pues Con vuestros súbditos Y que los daneses Se ocupen De Mercia Cuando haya dejado De oír Vuestros cantos De guerra Un intercambio No estaba así Moviendo los hilos Sin secretos Acabemos con esto Mi señor Un intercambio Mi mejor guerrero Por el vuestro ¿Qué? Después volveréis a Mercia Y nosotros Al norte de Luz Por justo acuerdo Walfrits Zenguerero Irás con Gidrich Hermano ¿Y por vuestra parte? Sigurd Quiero ofrecerme Gracias Pasín Rey Alfred Espera Guerrera Fulke ¿Andas con esta gente? Así es Mi señor Para arrebatar A Edwin Lo que es Mi Por derecho Es Sigurd Es a quien Necesitáis Vale más Que veinte Hombres Es El hijo De un rey Vivo Gainfard Y un gran Herege Además Mi señor Afirma Ser un dios Viviente Te mataremos Basta Buah No la vi venir Esta Yo mismo Me ofrezco A vos Rey Alfred No es Mi sino Morir Por vuestra mano Hermano ¿Qué leches Haces? Ten fe Dios Nuestro señor Vela por todos Buah El Alfred Este no me gusta Nada Es muy peligroso Mi señor Yo lo retendré Haz lo que debas Pero Tratadle bien Por los dioses Basim ¿Qué ha pasado? Seré su sombra No se me escaparán Y qué narices Ganas con esto Sigur No lo entiendo Eso sí Empiezo a tener Muchas ganas De matar a mucha gente Me está entrando La vena Asesino Total Ok Lo clavamos para terminar Por hoy Pero Y tenemos Cosas Aunque limpiar Por Oxford Y demás Pero Tenemos el escudo Este Escudo ligero Lanza una bomba Sonífera Tras bloquear Cinco veces Nada ¿Qué tenemos? ¿Un punto? Ah no Dos puntos En principio El árbol Por así decir Cuervo Lo tenemos Vale Casi completo Voy a ir completándolo Ah Vale Vale Hay opciones De Que alguien Me diga algo Aquí Hablar con alguien Antes de irme ¿Qué opinas De todo esto No soy filósofo Pero en mi opinión Alguien que se ofrece Como rehén Por voluntad propia Está tan cuerdo No tiene sentido Como una boñiga De oso Eres un hombre sabio La última vez Que estuvimos aquí Fue cuando Agarraste esa infección Y tuviste suerte Vale En principio Queda completada La zona Para limpiarla Y eso Pero Llegan así Urgiendo Con No lo entiendo ¿Por qué qué? Simplemente es porque Se cree de verdad Que es El elegido Y bla 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 Vale Habría que volver a casa Pero bueno Lo dicho Antes hay muchas cosas Que hacer por aquí Nada Mañana Mañana Quizá Si que terminemos Muchas cosas De Oxforsair Y ya podamos Volver a casa El hijo Alfred El hijo menor Del Celgulfo Rey de Wessex Hasta el 858 De pequeño Peregrinó a Roma Con su padre Para recibir la bendición Del Papa León IV Allí el pontífice Le contó su victoria Frente a los sarracenos En la batalla de Hostia El esplendor Y la solemnidad De la iglesia católica Cautivaron al joven Alfred Al tener cinco hermanos mayores Alfred albergaba Pocas esperanzas De convertirse en rey Y se entregó Al aprendizaje Y a la cultura Hombre No se le ve súper guerrero Pero bueno A Edwin tampoco Y casi me revienta Cuando Wessex Empezó a ser El objetivo De las incursiones Vikingas Alfred luchó Junto a su hermano A Ethelred Entonces rey Y demostró su valía En combate Tras librar Entre otras Las batallas De Riding Asdaun Y Wilton Alfred sucedió En el trono A Ethelred Cuando este murió A causa de las heridas Sufridas En la batalla De Marton Al final Pasaría a la historia Como Alfred el grande Por su heroica Defensa de Inglaterra Aunque no fuese capaz De hacer una tarea Tan sencilla Como hornear un pastel Vale Y habría que informar Pero lo dicho Antes de informar Mañana Tenemos Cosas que hacer Vale Tenemos un pececillo De ojos marrones Esto se sale De mi rango Este es el Pirao este Esto si que está Dentro de Oxforsight Claro Luden es un Luden es un Mini lugar Un mini lugar Pero Uno Dos Y tres Al menos Oxforsight Deberíamos de limpiarlo Vale Mañana nos vemos Yendo por esta zona Tropa Y en principio Ya sabéis Que cuando No sé si será mañana Cuando toque Cuando volvamos a casa Abriremos lo de Asgard Intentaremos construir cosas O sea que Bueno Que a lo que es Expandirnos por Inglaterra Creo que Tardaremos unos días Nada Infinitas gracias Por estar por ahí Sed buenos Nos vemos por los vídeos Adiós